Premio seguro Mirada larga de ver pasar la vida Corriendo siempre inútil detenerse Y así seguimos cambiando los papeles Hasta la muerte ¿Qué más va a pedirte hoy? No es igual saber si estás Dentro de mi confusión No me puedo rescatar, no estás Tierra de nadie Proyecta el peregrino Burlando trampas Soñando entre la gente Una guirnalda no entiende de ilusiones Solo es presente Somos memoria, conflictos y futuro Somos palabras, insultos y latidos Y entre mil luchas de días y semanas Hoy te he perdido ¿Qué más va a pedirte hoy? No es igual saber si estás Dentro de mi confusión No me puedo rescatar No estás No estás No estás Gracias por ver el video Gracias por ver el video